La siguiente historia es uno de los tantos casos de éxito de la adquisición predial que ha marcado un antes y un después en la vida de cientos de personas que habitan a lo largo del corredor Villavicencio-Yopana. En el año 2016, el señor Cholman Robles recibió la noticia de que su propiedad sería requerida para la construcción del corredor Villavicencio-Yopal. Sin anticipar los beneficios que esto traería a su vida en términos de comodidad y aspectos económicos, el señor Cholman, un artesano de la marroquinería en Yopal, Casanare, enfrentó un desafío. No contaba con las escrituras públicas de su vivienda, complicando el proceso de legalización predial. Se llegó a la conclusión que a través del municipio se podía hacer un proyecto de acuerdo para que le dieran la potestad al señor alcalde que no hiciera la adjudicación del predio. Y sí, fue un proceso largo, pero bueno, las cosas se dieron gracias a Dios y gracias a todo este equipo de profesionales que también nos ayudaron, nos asesoraron para que esto fuera posible. Una vez nosotros nos adjudicaron, prácticamente tuvimos ya títulos de escritura pública del predio, pues ya la oferta de igual forma mejoró, pues la compensación fue mucho mejor, como si nosotros lo hubiéramos vendido a un particular, como si nosotros lo hubiéramos vendido al vecino o sí, a un particular. Se necesitaron cinco años para que el municipio de Yopal expidiera a título gratuito el inmueble mediante la resolución administrativa 659, con la que se definen los instrumentos de gestión predial aplicables a proyectos de infraestructura. A través de las visitas realizadas y acompañamiento constante por parte del equipo socio predial, se identificó a José Yolman Robles como el responsable de una unidad social residente y productiva. A pesar de las dificultades presentadas al inicio del proceso de la adquisición del predio del señor José Yolman, ubicado en el centro poblado La Aguafilla, generando con esta incertidumbre tanto en la comunidad del sector como en don Yolman y su familia. Sin embargo, mediante las gestiones adelantadas desde el área predial, se realizaron diferentes acercamientos efectivos en donde se logra explicar cuál era el proceso a realizar para la adquisición de su predio y sobre todo, brindando un acompañamiento permanente, técnico, jurídico y social. Tras estos encuentros iniciales con los propietarios, los profesionales del área predial de Covio Oriente desarrollaron las gestiones técnicas, jurídicas y sociales siguiendo la normativa. O así como en el 2022, con el avalúo entregado por una lonja externa al proyecto, se realizó una oferta formal de compra que resultó en la adquisición del predio por parte de Covio Oriente y además convirtió al señor Yolman en beneficiario de descompensaciones socioeconómicas. Gracias a esto, hoy es propietario de una casa campestre y de un local comercial con dos sedes, una ubicada en el aeropuerto El Alcarabán de Yopal y otra en el centro de la capital del Casanar. Desde Covio Oriente acompañamos y garantizamos el bienestar de la comunidad del área de influencia a medida que avanzamos en la ejecución de las obras a través del apoyo en el proceso de adquisición predial de inicio a fin, generando la confianza y seguridad necesaria para enfrentar cambios y retos importantes en sus vidas. También el cambio de vida fue diferente porque también para nuestros hijos cambió el estar acá en la ciudad, se les facilitaban más las cosas. Otra parte importante que fue como la recreación y el compartir en familia de varios espacios aquí en la ciudad, eso también cambió mucho en la parte familiar y bueno, como más tranquilidad el estar como más cerca de todo. Con esta labor, a agosto del 2024 el avance de la gestión predial supera el 99% que se refleja con 1.423 predios adquiridos para el avance del proyecto vial y compensaciones socioeconómicas por cerca de 8.800 millones de pesos que han favorecido a 1.143 unidades sociales a lo largo del corredor Villavicencio-Yopal.